Hay días y en mi caso muy seguidos en los que no podemos arreglarnos el cabello por diferentes razones. Usualmente tiempo, no tener una alizadora o tenaz a la mano o simplemente porque nos da flojera. Si este es tu caso, no te preocupes, en este video te voy a enseñar 4 peinados super rápidos para salir airosas de este tipo de situaciones. Para el primer peinado, tienes que coger 2 mechones delgados de cada lado y atarlos como cuando atas tus zapatos. Haz un nudo nuevamente con los mismos mechones y ata con una liga. Repite este paso otra vez. Secciona 2 mechones de los costados, atalos 2 veces y sujeta con una liga. Puedes repetir esto las veces que quieras y parar donde te guste. A mi me gusta hacer 3 porque se ve más delicado. Este peinado funciona para todo tipo de cabello, así que no puedes dejar intentarlo. Para el segundo peinado, secciona un poco de cabello en la parte superior y atalo con una liga. Luego, divide el cabello restante en 2 e introduce tus dedos por debajo de la cola y haz un huequito. Por último, pasa las dos mitades por en medio del huequito, de arriba hacia abajo. Y listo, ya tienes una coleta muy romántica y súper cómoda de usar. Para el siguiente peinado, divide tu cabello en 3 y ata cada mechón con una liga para obtener 3 colitas. Ahora, enrolla cada colita para hacer un moño. No tiene que ser perfecto ya que este look se ve mejor si es despeinado. Sujeta los moñitos con horquillas y ya está. Este look es muy fresco y perfecto para lucir escotes en la espalda. Definitivamente, una salida rápida para una fiesta o un evento formal. Para el último peinado, divide una sección de cabello lo más arriba que puedas. Y comienza a trenzar de la forma más básica que sepas. Yo entrelazo 3 veces. Luego, añade un poco de cabello de los costados a los dos mechones exteriores de la trenza. Vuelve a trenzar otras 3 veces y añade más cabello de los costados. Continúa hasta que llegues abajo y ata con una liga. Si quieres que tu cabello se vea más largo, no trences hasta las fungas. Deja un poco de cabello suelto al final y verás que tu trenza parecerá más larga. Espero que estas ideas les hayan gustado y se animen a hacerlas porque son muy fáciles. Ahora cuéntenme, fashionistas, ¿qué peinados serían ustedes? ¡Suscríbete al canal!